¿Qué es la investigación de la Universidad Piloto de Colombia? La investigación, en fin, de tal manera que a medida que transcurrían las indagaciones se fue planteando una posibilidad que cada vez tomó más fuerza y era que el trabajo de campo se realizara aquí mismo en el campus de la Universidad Jesús C de Bogotá. ¿Qué es la investigación de la Universidad Piloto de Colombia? He entendido como que una de las reflexiones más profundas en esta relación es la relación entre la forma y la estética que tiene la arquitectura en el momento en que se empieza a componer, a diseñar, y cómo, digamos, este proceso estético se da a lo largo de la creación de un proyecto en arquitectura. Cómo el arquitecto hace esa relación íntima entre la relación que genera una obra que construye en un entorno, en un emplazamiento determinado, con el ámbito de ciudad. En varios sentidos, puede ser en el transitar la ciudad, en el apropiarse estéticamente del territorio, en la imagen o el imaginario que se genera a partir de una obra de arquitectura y en el impacto cultural que genera. Obviamente los estudios, no solamente culturales, sino visuales y la historia, deben ser, digamos, un pilar indudable en el conocimiento del arquitecto. Vamos a recordar que estamos en un entorno de una arquitectura que tiene ciertas características. Son ideas de diversos autores, son ideas dichas en distintos momentos, pero que aquí las vamos a ordenar con miras al objetivo de nuestro acto creativo. Es interesante, ¿por qué? Porque el desarrollo del campus comenzó a suceder desde 1976. Entonces, hay toda una historia de cómo comenzó, qué fue sucediendo, los edificios que se adquirían, los que se remodelaban, los nuevos edificios, pero el carácter que iba adquiriendo la universidad a medida que evolucionaba como academia y cómo esa expresión física espacial también la iba acompañando supuestamente con gran coherencia y las calidades que hicimos conscientes nos lo acabaron de demostrar. Y en esa medida, pues, hacemos un homenaje a todo fundador y todo directivo que en sus ideas, y siguiendo la realización de las mismas, hacen que el campus hoy día tenga las calidades que nos permitieron servir de trabajo de campo para nuestra investigación sobre el acto creativo. ¿Y qué pasa? Que allá en medio de Chapinero, lo mismo, comienza a aparecer una torre, el edificio EFE, que con ciertas características. Entonces, miren ustedes cómo, no solamente las del Cumbalar, desde el sur, norte, occidente, hay un edificio, una torre que se aprecia desde muchas distancias y muchos ángulos. El concepto de habitante ha venido creciendo en su importancia aquí en el programa de arquitectura de la universidad. Vamos a sacar unas líneas muy sutiles, muy verticales, ¿no? Y esas líneas verticales se van a ir hacia el cielo, muy transparentes, ya no hay ladrillo, ya no hay cerámica, hay unos acristalados, comienzan a aparecer unas venas metálicas, y un concepto muy importante para los fundadores que es la transparencia. Entonces, uno dice, bueno, allá vemos una nube, pues que se meta la nube entre la edificación. Entremos a la edificación, ubiquémonos de pronto en alguno de sus corredores, y recordemos, entonces por aquí hay unas mesas de trabajo, aquí hay un ventanal, ventanales que siempre están procurando mirar a esa misma calle que en el primer piso integramos tanto. Entonces, ¿qué sucede? Aquí va a haber un protagonista importantísimo, o unos protagonistas importantísimos que permanentemente están aquí. Fíjense ustedes cómo los seres humanos también forman un paisaje, hay un paisaje humano complementando el paisaje arquitectónico. Esta no es una calle peatonal, como pueden pensar muchísimas personas, o como los mismos estudiantes la llaman. Esta es una calle de acceso vehicular restringido. El acta en la que se pacta que va a ser una calle de acceso vehicular restringido, está firmada durante el periodo de gobierno de Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa y las directivas de la universidad, y los vecinos de esta calle, que todavía, digamos, en un 60% estaba integrada por familias particulares, empiezan a negociar sobre la manera de conservar el espacio sin cerrar el acceso de los vehículos. En ese sentido, esta calle sigue siendo, digamos, ganada por una cultura estudiantil, habitada y habilitada como un espacio de remanso, de paz, por los estudiantes, en contraste con lo que vamos a ver tanto en la calle como en la carrera, que es un acceso vehicular ilimitado y bastante ruidoso. El ejercicio de concertación entre público y privado que se hizo con Enrique Peñalosa fue tan exitoso que el mismo alcalde Peñalosa propuso en su momento que no solamente esta L, sino que incluso hasta la calle en donde se ubica Carulla, es decir, dos cuadras más adelante, se siguiera habilitando en concertación con los vecinos y que la ciclovía, que era una iniciativa muy propia de los 2000, se extendiera hasta la carrera novena. Para la investigación se está llevando a cabo la indagación en dos tipos de fuentes bastante distintas. Una, la que podemos llamar en historia desde arriba, que es el análisis de las políticas públicas, la documentación secundaria, prensa, las revistas y, digamos, la crítica de la época. Y la otra, la que propone el profesor Armando Silva, que son los imaginarios urbanos. Hemos estado haciendo algunas indagaciones con los estudiantes de cómo perciben la calle, cómo fue la percepción de la calle por primera vez, cómo sería la percepción de la calle sin la universidad, la percepción de la calle que tienen los vecinos, apuntando hacia una cosa que G. Futuan, muy sabiamente, en su libro Topofilia, define como la apropiación del territorio por el afecto. La investigación que llevó a cabo tiene como intención, digamos, hablar de la creación. La creación no siempre a lo largo de la historia ha sido sinónimo de creación artística. Hay muchos tipos de creación. En esta investigación, lo que llevamos a cabo es esta relación íntima entre la creación y la creación como creación artística, a la hora de entender que este proceso del acto creativo se genera y se produce en un lugar determinado. Es decir, que hay un sistema de saberes que se generan en un entorno cultural. Esto es importante especificarlo, ya que entonces determinaría el conocimiento tanto de la historia como del ámbito cultural, la forma como un arquitecto diseña arquitectura. Y cómo esta relación, entonces, en relación con el arte, se puede dar en varios caminos de análisis. Un primer camino es esta relación entre arte y cultura, que genera, digamos, como un tipo de obra artística, aunque no necesariamente la investigación va a hablar de la obra arquitectónica como un objeto de arte, inicialmente. Un segundo momento es cómo el territorio genera relaciones con la cultura que van a dar una definición artística propia en el caso latinoamericano. Para esto, nos apoyamos en los estudios de la decolonialidad que hablan de que cualquier obra artística, cualquier estética que se genere en un territorio depende, digamos, de la cultura local. Si bien puede haber, digamos, una interrelación con la globalización o el ámbito internacional o el carácter universal de una determinada disciplina, esta disciplina tiene que estudiar, digamos, los estudios locales para poder, en comparación, poder hacer una producción que se considere novedosa, ¿cierto? Algo nuevo, digamos, de innovación, que sería, en términos de la investigación, una innovación artística en la manera en que se concibe estéticamente el proyecto, desde el análisis de la forma. Bueno, en el año 2005, inició un proceso en el cual empezamos, se puede decir, que los estudiantes del programa de arquitectura conocieran lo que es el contexto de la arquitectura vernácula, sobre todo en la región del Quindío. Y arrancamos con el primer seminario de bareque y sismo resistencia que se desarrollaba en el eje cafetero. Con base en esa experiencia, pudimos, se puede decir, consensar, hablar con la parte administrativa y académica de que se podía hacer una exploración más grande, sobre todo, no solamente que quedara como un seminario, sino como un proyecto en el cual los estudiantes participaran alrededor de un taller y que ese taller pudiera desarrollarse para unas comunidades específicas con base en la visita al sitio que se haría por medio del primer seminario de hábitat, ecoterritorio, espacio y construcción, que tuvo su primera versión en marzo del 2007 en territorio indígena Nasa del sector de Caloto, resguardó huellas. El programa de arquitectura de la Universidad de Caloto de Colombia desde hace más de 10 años viene trabajando en proyectos de investigación en el Pacífico colombiano. Trabaja con resguardos indígenas, con las comunidades Nasa y trabaja con consejos comunitarios en el norte del Cauca. Los proyectos prácticamente que desarrolla el programa tienen que ver con identificar esas formas de habitar los territorios en estos resguardos indígenas. Los estudiantes tienen un proceso bastante interesante porque trabajamos con herramientas de diseño participativo y ahí es donde precisamente el acto creativo entra a jugar un papel muy importante ya que es a través de la sensibilidad que tienen los arquitectos que nos acercamos al territorio y de la mano con las comunidades indígenas, sobre todo de la CINTE, la Asociación Colombiana de Indígenas del Norte del Cauca. Se trabaja en identificar las necesidades de estos resguardos relacionados con sus proyectos de vivienda, con algunos equipamientos de salud o algunos equipamientos que ellos necesiten relacionados también con centros educativos. Es importante entender que en este momento la mayor parte de las facultades diseñan para un solo mundo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos diseñando solo para un mundo de Occidente. Parte de lo que han sido las acreditaciones que se han dado al Programa de Arquitectura, tanto de la parte del RIVA, que es la internacional, como del Consejo Nacional de Acreditación, que es la nacional, pues han valorado mucho ese tema de que los estudiantes se contextualicen con las regiones, sobre todo con esa parte que es más importante, que es con la realidad nacional, que vivan. ¿Cuál es lo que pasa en nuestros contextos? Porque una cosa es ver la región pacífica o ver la región andina del norte del Cauca por medio de lo que son los medios de comunicación y otra es dividirla, se puede decir, en el territorio. Entonces, de ahí arrancamos, en ese primer seminario del 2007, en el cual trabajamos tanto con la comunidad indígena Nasa y con la comunidad afrodescendiente del municipio de Huapi, Cauca. Una invitación a identificar el diseño autónomo y el papel de codiseño con las comunidades indígenas y con otros actores, como también son los consejos comunitarios del Pacífico colombiano. Nosotros normalmente asistimos a estos territorios, se identifican las necesidades, se dialoga con las comunidades y dependiendo de las cosmovisiones de las comunidades y de un trabajo de diseño colaborativo, de diseño participativo, se identifican las problemáticas y se plantean soluciones para darle respuesta a dichas problemáticas. Bueno, mi experiencia en el Laboratorio de Ambientes Sostenibles y en el proyecto de Ecohábitat relacionado con el paisaje cultural andino se basa desde mi experiencia, desde mi profesión en biología, en la cual he tenido que desaprender muchos de mis temas básicos para darle cabida a la arquitectura en todos estos procesos. La visita a campo, las experiencias que vivimos allá con los indígenas, con el territorio, con toda la sostenibilidad que se da desde esa base comunitaria, es muy importante para traerla aquí y dinamizarla con nuestros estudiantes, para poder que ellos entiendan otras dimensiones de la sostenibilidad que no se dan desde el ámbito urbano, sino en los territorios rurales y lo más importante es en los territorios colectivos indígenas, en los cuales la percepción de comunidad es diferente a la percepción de comunidad que podemos tener nosotros acá en la ciudad. La experiencia que hemos tenido al trabajar con los territorios comunitarios del Cauca ha sido muy enriquecedora. Desde el proyecto Ecohábitat yo tuve la oportunidad de ir al Pacífico Cauca en el año 2015 y la experiencia fue increíble. Uno como docente y creo que también a los estudiantes les pasa, adquiere una sensibilidad muy fuerte una vez que va al territorio y lo dice tener contacto con la naturaleza, tener contacto con la arquitectura y con la comunidad es algo que no se entiende desde los libros, es algo que no se entiende desde el taller. Entonces, es un trabajo creo que es muy distinto y necesario para la academia y para nosotros como facultad de arquitectura. Bueno, mi vinculación a Laboratorio de Ambientes Sostenibles comenzó en el 2016. Realmente el interés cuando Ibal me entrevistó surge por cuando él me empieza a escribir los proyectos que desarrollan en territorios con las comunidades específicamente del Pacífico y las comunidades indígenas del territorio nazi. Digamos que nace desde muy tiempo atrás mi inquietud a partir del estudio de arquitectura y un poco por interés también de antropología. Y lo que yo estoy intentando con los estudiantes es involucrarlos al proyecto desarrollar unos planes de hábitat la estructura tiene que moverse dentro de indicadores de ecoeficiencia de sostenibilidad y digamos que los estudiantes también tuvieron la oportunidad van a traer una información que va a enriquecer y va a complementar digamos los insumos que necesitamos para seguir el proceso proyectual. La arquitectura entendida como una disciplina que tiene un impacto tan fuerte en el territorio se tendría que entender en relación con las artes en cuanto a las prácticas artísticas que transitan digamos el territorio. En este sentido digamos que las relaciones con artistas obras artísticas edificios que se consideran obras de arte transitar como obra artística el habitar como una una práctica estética y la forma son indudablemente el objeto de la investigación. Bueno la relación entre arte y la arquitectura es única a través de la historia pero pensaría que hay dos maneras de entenderla una cuando lo pensamos propiamente desde la arquitectura y otra cuando lo pensamos desde el ciudadano. Si lo pensamos desde la arquitectura pues por supuesto se puede decir que la arquitectura es un arte y tener en cuenta los distintos movimientos en la historia del arte romántico moderno vórtico contemporáneo etcétera y otra al pensarlo desde los ciudadanos en mi libro imaginar los urbanos planteó la segunda parte como desde el ciudadano la ciudad se construye con formas que son o que no son propiamente del arte pero si estéticas por tanto la relación entre forma y arquitectura desde el ciudadano es una relación estética ¿qué quiere decir esto con ello? quiero decir que el ciudadano va interiorizando formas va generando lugares de identificación va generando memorias recuerdas memorias colectivas y de allí esas son formas estéticas bueno en general el acto creativo tiene unas condiciones que no abarcan solamente ni el arte ni la arquitectura por ejemplo la ciencia es en sí un acto creativo lanzar hipótesis corroborarlas falsearlas etcétera implica unos conocimientos practicados o elaborados a partir de la detonación de una idea inicial en el caso de la arquitectura yo enfatizo en mi libro como a partir de unas esquematizaciones contextuales que en el caso de la arquitectura son distintas a las del arte porque tienen unas condiciones sociales que son las que debe obedecer la arquitectura el arquitecto tiene una cierta libertad es decir es libre de crear porque si no fuera libre no habría ningún tipo de innovación posible pero esa libertad no es total la restricción se da por unas condiciones que algunos filósofos denominan las lógicas situacionales que tienen que ver con efectivamente unas variables que debe considerarse para plantear una solución en realidad el acto creativo para mí es un proceso de interacción de muchos aspectos desde el sentir desde la cultura desde la exploración desde la propia experiencia toda esta mezcla de estos aspectos orientados siempre a generar nuevas ideas en realidad el acto creativo para mí va de la mano de la innovación se refiere a crear a proponer realmente es el aporte que se hace a la disciplina después de llevar todos estos procesos de una manera coherente el acto creativo como yo lo entiendo es un conjunto de momentos o una serie de momentos que podríamos llamar también un proceso que se inicia con el planteamiento de una situación a resolver se alimenta de una serie de factores que intervienen en esa situación y que van generando en el diseñador una serie de ideas o sea el tomo ideas del medio podríamos decirlo así ideas de lo que él trae consigo de todo lo que ha conocido proyectos que ha conocido espacios donde ha vivido que ha experimentado nosotros lo que hacemos somos imaginarnos y plasmar lo que nos imaginamos en una obra arquitectónica en un cuadro en una composición musical nos imaginamos y esa es la grandeza nuestra imaginarnos algo que va a estar en lo creado yo entiendo el acto creativo en la arquitectura como una una posición del arquitecto es una reflexión del arquitecto que nace desde lo cultural principalmente es decir de la formación cultural de las personas de los artistas en general y el arquitecto pues no es exento a eso no está por fuera de ese concepto bueno el acto creativo tiene que ver con la percepción con la emoción con el sentimiento como llego a una idea y la puedo transformar que puedo crear para implementar para entregar para dar para generar nuevas ideas pero además nuevas preguntas en el acto creativo yo logro implementar nuevos procesos generar nuevas metodologías solucionar nuevos temas pero sobre todo entregar sentimientos a la comunidad a la gente al usuario el acto creativo entre otras es una reconciliación entre la necesidad y el deseo cuando uno está trabajando con las comunidades ellas tienen una cantidad de necesidades hay un deseo imperioso por resolverlas pero ahí eso está mediado por situaciones de contexto económicas políticas sociales y lo mismo le pasa al estudiante está el deseo que tiene el estudiante por resolver una necesidad pero no tiene por las acotaciones que tiene que tener también pensaba que el acto creativo es catársico tiene que ver entre el yo social y el yo personal uno no se puede eximir de su identidad de su historia de su momento y va y viene en ese proceso de entender que le diseña a otros pero le diseña a partir de uno también pensaba que el acto creativo es una mediación entre los referentes que uno conoce o los que estudia lo que hacen otros arquitectos lo que se ha producido en otros momentos y en otros contextos y su experiencia personal y pienso que ahí es muy importante cuando uno logra que el estudiante aporte desde sus más particulares y personales situaciones ese acto creativo lleva necesariamente a una idea que debidamente argumentada sustentada con teorías con conceptos con una investigación o con una metodología apropiada lleva a otras ideas que aportan hacia el conocimiento en las ciencias en las artes o en la arquitectura o en cualquier disciplina u otra actividad y como se trata de establecer el acto creativo en el contexto urbano de la universidad me va a referir a el inicio o los orígenes de la universidad la cual surge de un acto creativo de un grupo de estudiantes que inconformes con los conocimientos que estaban recibiendo deciden fundar su propia facultad de arquitectura pero con una idea centrada en el ser humano pensando en que ese conocimiento forme arquitectos y que estén muy relacionados con su contexto con el contexto en el cual se desenvuelve por último y como lo más importante que yo creo de este proceso de este acto creativo y es que nosotros como docentes debemos dejar una huella en los estudiantes de tal forma que siempre ellos la vayan a recordar de esta en los estudiantes acto se a la Gracias.